A ver, vamos a jugar con los primeros, porque estoy seleccionando. Vamos a utilizar la pista azul, el azul amarillo, y el centro es la negra. Nos dividimos en dos equipos, o sea, podemos hacerlo de fútbol, el Chelsea y el Manchester City. Y uno de cada tipo se va al cementerio, que solo empieza a ir cuando maten a uno de sus compañeros. Y ya el único que puede volver, los demás que vayan muriendo se quedan en el cementerio, no vuelven. Ah, la que está en el cementerio, matan a alguien. Matan desde ahí, pero no pueden volver, si matan no vuelven. ¿Y el que está en el cementerio puede volver cuando matan? Pero el primero, o sea, el delegado diga que es como una especie de delegado, el primero que esté básico, que ya no está muerto, a favor, no lo han matado. ¿Sí, sí, sí? Sí, sí. Cuando salga el balón por el fondo, pues lo compen ya por semana, que esté en el cementerio, pero si sale por al lado, el balón es el primero que lo compa. Y no se puede tirar a la cara, que no se puede tirar a la cara, o sea, si le hay alguien en la cara, está eliminado, está muerto. Y yo creo que… Andrea, que… ¿Y algo con el aire está ahí? Sí. Andrea, Andrea, que en fútbol hay gente que no está aquí. Un saludo. Y lo ponemos en equipo y ahora vemos así. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Ahí, ahí! Andrea Dura ¡Cuál! ¡Bien! ¡Bien! ¡Campo! ¡Campo! ¡Bien! ¡Bien! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. ¡Suscríbete! 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 ¿Me da tiempo a meter la área? Sí... ¿Ahora tenéis tiempo? Sí... Porque ellos se van ante... Porque tienen casi super... Porque ellos tienen que realizar la acción. Si... Si tuviera que en 5 minutos se pueda hacer a Mariana. ¡Eso es! ¡Oh! ¡Resaltado el hilo! ¡Saltante! ¡Bien! ¡Variante! ¡Variante! Ahora, quien mata al cementerio vuelve a su campo. ¡Vamos! Este balón, si bota y después le da, está muerto. Porque este solo se le da directamente. ¡Vale! 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 ¡Este sí vota! ¡Si! ¡Este sí vota! ¡Ese sí que va, chiquillo! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo no! ¡Yo estoy aquí! ¡Vale! ¡Ey! ¡Listo! ¡Exacto! ¡Lo hago así! ¡Exacto! ¡Va! ¡Aoooan, vengan! La salta, que si no perdemos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!